¿Qué pasa con el secreto del sumario? Perdóneme, perdóneme. Ha sido como se llama indagado por instigación. Yo quisiera ser más explícito y más amplio con ustedes. Les prometí que iba a hablar una vez que saliera. Lamentablemente, bueno, cumplo en hablarles, ¿no? Pero no puedo explayarme mucho en el tema debido a la implantación del secreto del sumario. La situación de Ríos sigue exactamente igual que cuando llegó al juzgado por las medidas procesales dictadas por su señoría. ¿Con el interrogatorio se desprenden sus palabras? No, no surge de mis palabras absolutamente nada. He dicho que ha sido una indagatoria extensa y un acto procesal normal. Nada más. Gracias. 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 Gracias.